Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ana Gloria y el día de hoy en esta sección de Leer es dialogar en silencio, buenas recomendaciones. Para buenas lecturas quiero hablarles un poco acerca de la obra de Robert Louis Stevenson que se titula El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es una novela gótica policíaca narrada a través del abogado Utterson, quien además es amigo del Dr. Jekyll y nos va a hablar acerca del vínculo que une a estas dos personas tan diferentes entre sí. Primero tenemos al Dr. Henry Jekyll, quien es una persona culta muy querida por la sociedad y es un físico químico. Y por el otro lado tenemos al señor Hyde, quien es un hombre frío, malvado y tiene un aspecto repugnante. La historia comienza cuando Utterson y su primo Enfield van caminando por las calles de London y encuentran a Hyde golpeando a una niña pequeña, ya que ellos chocaron de manera repentina en una esquina. Hyde, para poderse librar de este problema que él generó, trata de pagarle a los padres de la niña a través de un cheque firmado por el Dr. Jekyll y es aquí donde empiezan a dudar acerca del vínculo que une a estas dos personas. Días después, el abogado Utterson recibe una carta por parte de su amigo Jekyll, diciéndole que si él llegase a morir o a desaparecer de manera repentina, quiere que todos sus bienes queden a nombre de su amigo Edward Hyde. Y es aquí donde Utterson se empieza a preocupar por su amigo, qué estará pasando con él, si está siendo amenazado por este misterioso personaje que acaba de llegar a London que es Hyde. E inicia esta etapa de investigación, siendo él como un detective para descubrir qué está pasando detrás de todo este misterioso caso. Entonces, si ustedes al igual que Utterson quieren saber qué vínculo une a nuestros dos personajes, yo les recomiendo que lean el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Hasta pronto. ¡Gracias!